Bienvenidos a La Cita con la Cultura en Andalucía Televisión. Hoy que vamos a hablar de las rarezas de amor, quisiera referirme a una que va más allá de la muerte. El cineasta Claude Lathman, autor de la mejor película sobre el holocausto, Shoah, fue amante de Simone de Beauvoir durante muchos años, incluidos los que esta fue pareja de Jean Paul Sartre. Algo natural, puesto que Sartre preconizó las relaciones abiertas. Bien, el caso es que Lathman ha vendido en subasta 112 cartas de amor loco que le fueron enviadas por la autora del segundo sexo. Pero la hija de esta, y heredera de su obra, se ha plantado y ha dicho que las cartas son suyas y que se atengan a las consecuencias si no le devuelven las cartas de su madre. Y cabe preguntarse, ¿cómo una carta de amor donde se dice mi amor absoluto, mi niño adorado, no hay palabras para describirte mi amor? ¿Cómo no puede ser propiedad de su destinatario? Lo mismo que como un intelectual de 92 años y con la vida resuelta, saca a la venta algo tan íntimo. Queda claro que tanto en lo material como en lo espiritual, lo peor de los grandes creadores son sus herederos. Y ahora vamos al encuentro con la actriz Eva Isanta. Hola, Kuki. Y hola. Es uno de los rostros más queridos de la televisión, gracias a su personaje de Maite Figueroa, en la que se avecina. Lleva más de 10 años siendo la Kuki y se siente por ello una privilegiada. Eva Isanta nació en Ceuta y siendo muy pequeña, sus padres se trasladaron a Madrid, donde reside desde entonces. Sus primeros pasos como actriz fueron en el teatro, donde debutó en 1990 como Doña Inés en Don Juan Tenorio. Con una larga trayectoria a sus espaldas en cine y televisión, la actriz representa ahora en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, en clave dramática, la obra El Cíclope y otras rarezas del amor, una historia de vidas cruzadas en la que los personajes tienen que volver a aprender a amar. La desaparición de uno de ellos hará que el resto se replantee su forma de entender la vida y de experimentar el amor. Escrita de una forma muy directa, fresca y cercana, roza en ocasiones un alto lirismo con un lenguaje muy cuidado y con imágenes potentes a través de expresiones de un alto voltaje poético. Eva y Santa, dentro de un rato, saldrá al Teatro Lope de Vega y será Marta. Y así será en el Cíclope, pues hoy, mañana y pasado. Antes de salir a escena, porque de aquí te vas a ir al teatro... Corriendo. Antes de salir a escena, ¿tienes algún ritual, alguna manía? ¿Rezas para tener éxito? Bueno, no rezo, pero tengo un pequeño rito, sí, tengo un pequeño rito. Tenemos uno común, todos los actores del Cíclope, tenemos uno común. Y es una cosa que se nos ocurrió el día del estreno, estreno, para quemar nervios, que se llama la danza ciclópea. Entonces, hacemos una especie de danza tribal en círculo para conectarnos y para mandar energía, porque es un trabajo en el que vamos todos a una. O sea, el Cíclope es un trabajo muy hermanado entre los actores. Sí, yo sé que hay costumbre muy rara. ¿Lo más raro que has visto hacer algún compañero de profesión antes de salir a escena? Había una actriz mayor que se bebía una botellita de agua que ella decía que era agua bendita, y yo creo que era un licor fortísimo para embriagarse y perder los nervios. Bueno, llevas 10 años ya, la temporada número 11 se está grabando ahora, de la que se avecina, Kuki, en el personaje. ¿Cómo se lleva? O sea, un éxito tremendo, te conoce todo el mundo. ¿Eso cómo se lleva? ¿El que vengas en el AVE y te conozcan, salgas a las rebajas y te conozcan, vayas a tomar una tapa ahora que vas a estar en Sevilla y te conozcan? Mira, yo lo llevo muy bien, porque creo que es algo positivo. Me voy a explicar. Algo positivo en el sentido de que la gente reconoce tu trabajo, te reconoce a ti como intérprete y se atreve a acercarse a ti para decirte me gusta tu trabajo, me regalas una foto. Es decir, que yo creo que en realidad es un reconocimiento a mi trabajo como actriz, entonces me lo tomo como un halago. Bueno, ¿cómo llegaste a hacerte con ese personaje? ¿Cómo llegó este personaje a ti? Hablo de Kuki. Con el de Maite Figueroa, sí. Bueno, pues yo venía de La que se avecina, o sea, perdón, de Aquí no hay quien viva, de otra serie que fue emblemática, que estábamos en otra cadena de televisión, y hubo un cambio y se pasó a hacer La que se avecina. Entonces fue muy divertido, porque de un día para otro prácticamente tuvimos que cambiar de registro. Yo interpretaba a una veterinaria lesbiana, etc., y de repente me convertí en una especie de pija de periferia con un montón de hijos y que estaba muy preocupada por su estatus social. Entonces la verdad es que fue un cambio bastante chocante, pero fue muy divertido. Pero eso de pija de periferia está genial. Bueno, el personaje que ahora en el teatro que vas a hacer, y no es por ponerte nerviosa, dentro de un ratito, es Marta, aburrida en el tema del amor, que debe ser lo peor que le puede pasar al amor. Y claro, el mismo título, El cíclope y otras rarezas de amor, te habrá permitido reflexionar mucho sobre eso, además de en la obra. ¿Es el aburrimiento lo peor que le puede pasar al amor? Bueno, yo creo que en el caso de Marta, más que aburrimiento, es un desencanto. No es aburrimiento. Ella descubre que lo que sentía, esa sensación de conexión con Pedro, con su marido, con el que le lleva a iniciar un proyecto de vida, ese enamoramiento, ese cíclope al juntarse sus miradas y sus cuerpos, que te da una sensación de felicidad que yo creo que es poco comparable a otras sensaciones. Entonces, ese subidón del amor se ha perdido. Digamos que se va desgastando, se va como diluyendo. Y eso es lo que a Marta le produce desazón, le produce dolor. Pero eso pasa siempre, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Tú lo has explicado muy bien, se diluye, se... Pasa a ser otra cosa. O sea, normalmente, esa sensación de amor... O sea, esta obra plantea una cosa que me parece muy interesante por parte de Inés y Vidal, del autor, y es... Al espectador, va directa, va al corazón, directa, no a la cabeza. Plantea, ¿tú has sentido alguna vez esa dulce sensación de felicidad, de conexión con alguien, de encontrarte con alguien y sentir que tu vida cambia? Y que te despiertas y todos son buenos días y te sientes querida, deseada, amada. O sea, ¿esa sensación? ¿Te ha pasado eso? El espectador se va a hacer la pregunta directa. Va a revisar su historia de amor. Su vida. Su vida, en segundos, como antes de morir, ¿no? Le van a venir todas sus historias de amor. ¿Y dónde está en este momento? Y va a reflexionar sobre si lo que tiene ahora es eso o en qué se ha convertido. Y entonces, la pregunta interesante, a mí me parece que es ¿qué hago yo con esa sensación? Cuando tengo ese encuentro con alguien, cuando vivo un cíclope con alguien, ¿en qué lo transformamos? Pero, ¿tú crees que el amor nos hace más sabios o más tontos? Uy, qué pregunta. Pues a veces más tontos. Debería hacernos más sabios, ¿no? Porque el amor debería ser un aprendizaje. Yo creo que a lo largo de la vida las historias de amor y de desamor que tienes, no solamente las sentimentales, sino las de la vida, las que tienes con los amigos, las que tienes con un trabajo, las que tienes con tus jefes, todo en la vida es amor y desamor. Pues eso debería ser un camino de aprendizaje. Pero ahora que hablas de aprendizaje, ¿y qué nos enseña más en la vida? ¿El amor o el desamor? Las dos cosas. Yo creo, curiosamente. Porque siempre que ganas, también pierdes algo. Y siempre que eliges, renuncias. Entonces, en esa dualidad yo creo que está el aprendizaje. Si todo fuese siempre amor y todo fuese estupendo en la vida, aprenderíamos poco. Es con las pérdidas y con las crisis con lo que más aprendemos, por lo menos yo. ¿Y por qué las grandes historias de amor, desde Shakespeare hasta Ignasi Vidal, no la he visto, ahora hablaremos también del autor y director, ¿por qué siempre tiene que haber en todas las grandes historias de amor un punto trágico? Bueno, esto nos viene... Que no sé si lo hay dramático, supongo que sí. Siempre lo hay. ¿Por qué? Siempre lo hay. Bueno, tendríamos que remontarnos a lo ancestral. No sé responder a esa pregunta, pero es evidente que en la literatura y en la historia los grandes acontecimientos muchas veces se han producido o por dinero, o por poder, o por amor. Es uno de los claves, de las piezas que mueve la historia. Entonces, ahí hay arraigado en nosotros un sentimiento un poco romántico, el amor ligado a la muerte, el amor ligado a un final dramático y tremendo. Pero yo creo que eso está muy bien para la ficción, pero no para la realidad. Somos sabios y aprendemos que eso está... ¿Tú crees que aprendemos? Bueno, igual deberíamos... Yo creo que hay que reflexionar también sobre cómo ama a uno, ¿no? Y sobre qué te hace feliz y, ¿no? Entonces, a mí el ciclo me ha servido mucho para pensar en eso. ¿Cuántas funciones lleváis ya? Muchas. Uf, llevamos... Estuvimos en el Teatro del Canal, estrenamos en Avilés... Estrenamos en Avilés. El canal y ahora estamos haciendo muchísimos bolos. Y por fin en Sevilla. En Sevilla. Recordamos que estarán hoy, es el estreno, dentro de un ratito, mañana y pasado, en el Teatro López de Vega, el cíclope. Bueno, ahora que tanto se habla del acoso sexual, sobre todo en Hollywood, que parece que no ha habido actriz que no haya sido en algún momento acosada, ¿alguna vez te has sentido en una situación comprometida? Mira, yo creo que los abusos de poder, sea desde el ámbito de poder en el trabajo o el ámbito de poder en la vida, en cualquier ámbito de la vida, incluyo lo sexual, nos ha pasado a todos en algún momento. Cuando somos niños en el colegio en algún momento hemos vivido un abuso o hemos sido abusadores. Es decir, yo creo que es una de las partes que está en la naturaleza humana, en mi opinión. Entonces, creo que todo el mundo hemos tenido experiencias en las que nos hemos sentido vulnerables porque alguien ha intentado abusar de su poder. Con eso, de alguna manera, te estoy contestando. Pero todo lo demás, que a mí me parece fantástico que se hable de este tema, que salga a la luz y que la gente reivindique y cuente, me parece maravilloso. Hay que tener cierto cuidado porque ya sabes que también este mundo de los hashtags y de las modas se puede convertir en cierto sensacionalismo. Yo creo que hay que tener cuidado que no se nos vaya de las manos. Pero lo digo también, tú lo has comentado muy bien o lo has contado muy bien y creo que ha quedado claro. Pero también está, es que se está dando la idea de que la mujer tan frágil nunca puede a lo mejor, en lugar de decir yo también, decir yo tampoco, yo no. ¿No te parece? Bueno, es que yo creo que no hay que hacer campañas de este tipo de cosas. Yo creo que está bien lanzar un mensaje para que se pueda hablar de ello. Eso me parece fantástico. ¿Por qué? Porque tenemos detrás un montón de generaciones venideras, tanto de chicos jóvenes como de chicas jóvenes, que tienen que aprender que ciertas cosas son intolerables. Entonces, me parece bien como acto de vamos a plantarnos ante esto. Esto no puede suceder, lo vamos a erradicar. Y ahí hay una serie de cosas que socialmente se pueden tener en cuenta, aspectos legales, ¿no? Es decir, evolucionemos en ese sentido de poder manifestar las cosas que no haya un ocultismo. Pero de ahí al sensacionalismo también hay un paso. Yo estoy entre las francesas y las americanas. Te digo esto porque, bueno, primero porque eres una actriz que te has hecho tu carrera pues desde abajo, empezando en la escuela de Cristina Rota que empezaste, ¿cómo siendo de Ceuta acabas tú en Madrid? ¿Transladaban a papá o...? Claro, las circunstancias de la vida. Sí, una situación familiar nos llevó a Madrid. ¿Y tienes relación con Ceuta? ¿Mantienes alguna...? Claro, hombre, yo soy súper... O sea, ¿que ejerces como ceutí? Claro, yo siempre que puedo me escapo un poco a Ceuta. Voy menos de lo que quisiera, pero sí he sido pregonera, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, si estuviéramos en otra época te diría, traemos un reloj que se decía cuando era chico y la Ceuta. Bueno, siempre que tenemos aquí a un actriz, a un actor, me gusta escucharlos leer poesía. ¿Te gusta leer poesía? Me encanta leer poesía. Sé que tienes un poeta preferido, pero no tengo el libro. Yo he traído lo que recibí hace muy poco de un chico de... Bueno, nació a orillas del Mediterráneo, pero está fincado en Málaga y se llama Amarte sin H. Y esta mañana digo quiero llevarme algo para Eva. Y como íbamos a hablar del amor, pues no sé, si este te gusta, podría ser... ¿Y quieres que te lo lea? Sí, por favor. Venga, bueno, así improvisado, venga, vamos a ello, esto es lo mío. Perdernos se llama, porque... Perdernos. Vámonos a perdernos. Fantástico. A ver, a ver qué te parece. Vamos a perdernos. Y te escuchamos. Me pierdo, estoy justificada por el título. A ver. Perdernos. Vamos a perdernos en la palabra perdernos, hasta perder el miedo, a perderlo absolutamente todo. Vamos juntos a perder la noción del tiempo en la partícula de una décima de segundo. A perder los papeles en las esquinas de cualquier verso de Salinas. A perder las formas y hacer papiroflexia de nuestras sábanas. Vamos, perdamos la memoria para perdernos y volver a encontrarnos, para perdernos y volver a encontrarnos, para perdernos y sentir que hemos ganado. ese castigo contigo a tu lado no pienso perdérmelo. ¿Te apuntas? Solo hay que entrar y perderse en el laberinto. ¡Oh, qué bonito! Muy bonito. Oye, es precioso, José Nebreda. Qué maravilla, me lo voy a apuntar. Apúntatelo, porque está dedicado, si no te lo... Vamos, te lo regalaría, pero está dedicado. No, no, no te preocupes que lo buscaré y lo leeré. Me gusta porque, mira, es fantástico lo de perdernos hasta perder el miedo. ¿No? ¿No crees? Digo, parece que lo tuviéramos preparado por lo que estábamos hablando. Es maravilloso. Te apuntas, es una invitación a... Pero además por lo que estábamos hablando, de perder el miedo. Perder el miedo, por supuesto. Bueno, hablemos ahora del autor Ignasi Vidal que yo alguna vez he entrevistado, pero lo he visto en escena y quiero, algún día lo invitaré y pronto para traerlo al programa porque él es actor, es un tenor extraordinario, yo lo vi interpretando Los Miserables y me pareció extraordinario. Es catalán, pero afincado por el amor ese que está ahí, en Sevilla. Es guapísimo, lo tiene todo. Es autor teatral que, bueno, el éxito vuestro ya había estrenado antes en Madrid y ahora ha dirigido. No sé, que sea un actor y alguien de escena el que os dirija, bueno, ¿cómo ha sido la relación? Cuéntanos. Pues mira, Ignasi es como un hombre orquesta, es una caja de sorpresas, entonces cuando me llamó, a mí me llamó un... Bueno, me contactó a través de Twitter y lo cuento siempre porque me parece muy curioso y cuando yo vi que tenía un mensaje en Twitter por privado de Ignasi Vidal, me puse nerviosísima porque me lo había escrito como por la noche, pero yo lo leí de mañana, muy de madrugada cuando me levanto para grabar, que madrugamos mucho. Entonces yo estaba atacada, digo, Ignasi Vidal quiere hablar conmigo y era para proponerme el cíclope. Entonces Ignasi Vidal ha sido una invocación en mi vida. Yo quería hacer otro tipo de teatro, quería tener otro tipo de registro, quería participar de un proceso como ha sido el cíclope de cocreación porque todo en el cíclope ha sido cocreado y lo hacemos en escena también. Estamos viendo ensayos, ¿no? Sí. Momentos del ensayo de la obra. Sí, el proceso de creación con Ignasi ha sido una maravilla. Hemos trabajado cuerpo, hemos trabajado voz, hemos trabajado objeto imaginario, él es el autor de la música, es decir, todo el mundo ha estado a una. Currum Allen Wilmer es el autor de la escenografía que tiene un max de teatro. Entonces todo el proceso ha sido un proceso de cocreación y eso lo ha conseguido él. Era su propuesta. Entonces quizá porque él es actor, porque es artista, porque es creador, ha querido dar este aire de proceso creativo. Normalmente en el teatro hay tipos de teatro en los que se va al resultado. Aquí todavía estamos buscando, todavía nos perdemos y eso es maravilloso para un actor. Pero tú dices la alegría que te dio, porque claro, por una parte tú dices que encuentras beneficioso el tener una serie de éxito reconocida, 11 años grabando. La semana pasada estuve por aquí Fernando Tejero, tu compañero, que estaba haciendo Ionesco, nada menos que Ionesco. La cantante Calva. Entonces salir de una serie de éxito y de un personaje como Kuki, corres el riesgo también de que te encasillen en ese papel y que no te llamen para hacer otro tipo de teatro. Ese riesgo se corre. Claro que se corre ese riesgo. Además, tenemos que cambiar esos conceptos que están un poco anquilosados ya de que un actor, una actriz no puede hacer otra cosa. Mira Ignasi, Ignasi canta, hace absolutamente todo, dirige, escribe. Es decir, cuando uno tiene algo que contar, algo que expresar, puede elegir el tipo de medio. Para mí, interpretar es el que me es más fluido, el que me es más afín conmigo, pero un actor o una actriz puede tener muchísimos registros y puede tener y encarnar muchas vidas, que es lo que al fin y al cabo hacemos, ¿no? Mira, el otro día vi una entrevista tuya, que me gusta mucho este programa, con Alex de Bola. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí. Pues ahora mismo estaba yo pensando en él. Sí. Ahora mismo con lo que tú estabas diciendo. Pues es que me dijo una cosa muy interesante, muy interesante, de verdad, de la que yo he aprendido y con la que me he identificado como actriz. Y es la siguiente, dijo algo así como que él no solamente buscaba actores que interpretaran, sino que aportasen su vivencia al personaje, que le parecían a veces más interesantes las personas que los personajes. Bueno, eso es lo que yo siento cuando interpreto. Yo pongo toda mi vivencia en el personaje que estoy haciendo, pero evidentemente es un ser de ficción. Entonces, mezclar lo que alguien quiere contar con tu propia vivencia es lo que yo creo que produce esa explosión que a mí me hace tan feliz, ¿no? Sí, estaba pensando en él por lo que tú estabas hablando de yo cuando voy al teatro, yo ya sé que no va a morir el personaje, ya sé que me van a... Pero engáñame bien. Y ahí teníamos la controversia, pero engáñame bien, yo voy dispuesto a dejarme engañar, pero engáñame bien. Claro, claro, es que si no te comprometes de alguna manera, o sea, si no consigues meterle tu sangre, tu pasión, el bombeo de tu corazón, es muy complicado interpretar. Oye, encuentro que, y esto me pasa con gente que quien solo os ha visto en televisión no se hace la idea, ¿qué es lo bueno que tiene el que los personajes de la televisión empecéis ahora al teatro? Porque lleváis mucha gente al teatro, a ti te sigue mucha gente que jamás ha ido al teatro, y Fernando me lo decía el otro día también, Fernando Tejero, que muchas veces cuando acuden a saludar, yo no había ido nunca al teatro y me lo he pasado bien. Tenéis una función ahí estupenda para llevar a la gente joven al teatro. Sí, 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 podemos conseguir a través de la popularidad que da la televisión crear espectadores de teatro, porque yo siempre digo que si vienen esperando ver a la cookie van a ver otra cosa completamente diferente, pero ¿sabes lo bonito? Cuando hemos tenido algún encuentro con el público, la gente después nunca nos ha hablado de los personajes de la tele, siempre me ha dicho ay, yo he sentido eso que has sentido tú, o fíjate, me he emocionado contigo en el cíclope, por ejemplo, entonces ven a Marta, ya no ven a Maite Figueroa, y eso para mí es un retazo y es un placer. Oye, ¿y el título de El cíclope? ¿Por qué? Curioso. El cíclope y otras rarezas de amor. De amor. Bueno, lo del cíclope viene que Ignasi Vidal se inspiró cuando leyó Rayuela de Cortázar, que es una maravillosa novela que ya sabes que revolucionó. Que todos leímos. Que todos leímos en su momento e idealizamos muchísimo. Él, en el capítulo 7, Cortázar habla del cíclope, entonces empieza diciendo me miras de cerca, me miras, y entonces jugamos al cíclope. Y lo que viene a decir es esa sensación que tienen los amantes de cuando van a besarse, de que llega un momento en que realmente ves un único ojo por un efecto óptico, pero que va más allá porque es como una única mirada, una única saliva, una comunión de cuerpos y de almas. Entonces, esa pasión amorosa, esa sublimación de la pasión amorosa es lo que luego le sirve a él como pretexto para hablar de las rarezas de amor, que son muchas. Qué bien lo cuentas. Bueno, Me estoy enamorando de ti. Muchas gracias. Lo cuentas muy bien. Gracias. Lo cuentas muy bien. Que es también un poco la imagen del beso de Clint, ¿no? Que no sabemos quién es quién. En efecto, es eso. Es como la fusión, ¿no? Es lo que todos queremos mantener. Claro, ¿qué pasa? Que luego la vida no es así. Eso es lo que van a ver en el cíclope, que cada uno va a decir, uy, va, si eso me ha pasado a mí, el espectador se va a identificar absolutamente con los personajes porque cada uno está en un punto de inflexión viviendo un momento de amor, de desamor, de enamoramiento, primer amor. Incluso se trata el tema de la muerte también, ¿no? Sí, pero también supongo que hay amores cruzados o vidas que se cruzan. Sí, lo chulo de esta función, yo digo siempre que es como una especie de puzzle, incluso la escenografía es como un puzzle con unas piezas que el actor no sabe muy bien qué pasa, pero que acaban como encajándose. O sea, las historias parecen historias de personajes separadas, pero luego son un poco vidas cruzadas, ¿no? Eso de Alman, de que se van mezclando los personajes y dices, ahí va, ya me he enterado, ya he compuesto el puzzle. Esta es la de este, este es... ¿Y cuernos también hay? No. ¿Cómo? Bueno, los cuernos son muy importantes como elemento, ¿no? De conflicto. No, digo de conflicto. De conflicto. Para el conflicto. Para el conflicto. Charo Gutiérrez. ¿Qué tal, Eva? Hola, ¿qué tal? Estamos muy encantados de que estés aquí esta tarde con nosotros, justo antes de empezar con la... No le digas, se ha olvidado de que tiene la función. Ay, no, 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 no. Eso nunca, pero bueno, estoy muy concentrada, estoy muy concentrada. Bueno, para que la gente lo sepa y vaya al teatro, no es por otra cosa. Bueno, pues vamos a concentrarnos un poquito más, Eva, con unas preguntas de respuesta rapidita, ¿vale? Venga. Cortita, más que rapidita, cortita. Voy a intentarlo. Venga, preparada. ¿Teatro es lo mejor que sabe hacer? Uh, espero que no. Pero, eso no lo tengo que decir yo, lo tienen que decir los espectadores que vienen, pero yo creo que sé hacer más cosas, ¿no? Espero tener más talentos. Ese es uno. ¿Qué considera su mayor éxito en la vida? Ah, quererme como me quiero ahora e intentar ejercer mi libertad de ser quien soy y como soy. ¿Qué rasgo de usted no le gusta nada? Uf, cuando me dicen eso de ya te estás poniendo estricta. ¿Qué prefiere, de tener amor o tener trabajo? Ah, yo como Shakespeare, trabajos de amor, no perdidos. ¿Qué está sobrevalorado en el mundo de la televisión, Eva? Pues yo creo que la fama. Yo creo que la dimensión de la fama. La fama es algo circunstancial, no es un hecho, es un hecho momentáneo. Está sobrevalorado, sí, para bien y para mal. ¿Y dónde ha encontrado mayor satisfacción? ¿En el teatro o en el amor? Ah, en el amor al teatro. Si escapa. Qué lista, ¿eh? Uy, qué preguntas, ¿eh? Qué listos sois vosotros. ¿Cuál es su mejor momento del día? El que estoy viviendo en este momento, el de ahora. El de ahora mismo. El de ahora mismo. Para vivir una comunidad de vecinos o un adosado. Vamos, viviendo individual, quiero decir. Madre mía. Bueno, si es en la comunidad de vecinos en la que vivo en la ficción, un adosado sin duda. Pero en la realidad yo creo que es mejor vivir en pandi, ¿no? Con gente, que pasen cosas, la vida son cosas que, gente diferente. ¿Y cuando se meten con usted, qué hace? ¿Cuando se meten conmigo? ¿Pero en qué? Cuando se meten. ¿Cuando se meten conmigo? Sí, cuando le dicen algo, cuando... Uy, pues no lo sé, depende. A veces me hace gracia los comentarios que oigo, por ejemplo, cuando se meten con mi personaje o me dicen algo del personaje, siempre pienso... Ay, pobre, que piensa que soy yo. No sé, en general intento reírme de las cosas, incluso de las ofensas. ¿Por qué personaje estaría dispuesta a dejar la serie de televisión? La serie de... ¿Por qué personaje? Uy, no lo sé. No te puedo contestar. Ni idea. Ni idea. Bueno. Y para una cita de amor, Eva, ¿es más de champán o de jugar? Jugar con champán, sin duda. Bueno, como de las dos cosas, por supuesto. Imagínate un juego con champán además. Maravilloso, burbujeante. Bueno, ¿y a Rayuela? ¿Has jugado alguna vez? A Rayuela, sí, hombre, todos hemos jugado a Rayuela, ¿no? Sí, y bueno, y ahora esta tarde, en un ratito voy a jugar. Claro, voy a jugar. Y además el libro que antes has hecho alusión a él es un libro que te evoca a tu época más joven, un poquito más joven, nada más. No, 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 bastante más joven. ¿Qué te dijo este libro en su momento? Mira, a mí me pareció un libro que yo viví porque se vendía como es revolucionario, puedes leerlo de esta manera o de la otra. Entonces, lo recuerdo muy bien una amiga que también es actriz me dijo tienes que meterte en este libro, tienes que leerlo. Entonces lo leí y lo leí de las dos maneras, o sea, fui súper disciplinada en aquel momento y lo disfruté mucho y nunca olvidaré todo el, cuando fui a París por primera vez que fue después, todo el París que me describía Cortázar en Rayuela y los personajes de La Maga, bueno, para mí fue emblemático en su momento. En Pintura Eva has elegido la habitación de hotel de Edward Hopper que está en el Tissen que refleja a esa mujer abatida. Mi pregunta es ¿por qué te gusta? Y sobre todo, si te has visto alguna vez reflejada en una de tus giras, si te has visto así. Es que mira, voy a contradecirte en una cosa, en mi sensación. Cuando yo veo este cuadro, que me parece una belleza por la simplicidad absoluta y al mismo tiempo tan cargado de cosas, yo no veo una mujer abatida. ¿No la ves? No. A mí me parece un canto a la mujer, a la intimidad de la mujer, al espacio propio, a la habitación propia un poco de Virginia Woolf, ¿no? Que sería, es una mujer viajera que está en un hotel sola y leyendo. Puede haber más placer. Yo no veo una mujer abatida, para mí es la quinta esencia de muchos momentos de felicidad. El otro día oí a Peridis precisamente decir sentirse a salvo estando triste. Que un poco da esa impresión. Puede ser también. Sí, es que es un derecho también la tristeza, ¿no? Sí, sí, sí. era contra la obsesión ahora de la felicidad, sé feliz, sé feliz, tiene que ser feliz. Por narices. Bueno, seguimos, película, Gran Azul, la película de eso, ¿por qué esta película? Ay, el Gran Azul, mira, voy a hacer, primero porque una vez le pregunté a mi hermano cuál era su película favorita y me dijo esta y la habíamos visto juntos. Entonces, tiene muchas cosas para mí que cuando la vi con él nos marcó mucho. Y es, bueno, mira a Rosana Arquete que estoy viendo las imágenes, esa maravillosa actriz que, bueno, la película tiene un final maravilloso. Es mar, yo soy muy de mar, yo nací entre un mar y un océano. Para mí el mar es muy importante, practico submarinismo, aquí la película era un campeón de amnea y acaba sumergiéndose en el mar para vivir una historia de amor porque él es un ser un poco asocial, es un incapaz, no se adapta a la sociedad. Entonces, a mí los personajes inadaptados me atraen mucho y me parece que él decide ese final que no sabes muy bien qué pasa con él, si muere o tiene una historia de amor con la delfina. Es una preciosa... Hay que ver la de película que tenemos que ver por la que nos traen los invitados. Yo esta no la he visto pero ya... Sí, ahí pues tenéis que verla, es maravilloso. Y música que escuchar también, ella nos trae a Metallica hoy, por ejemplo, Nothing Else Matters. Esto que representa es una etapa de tu vida, Eva. Sí, siempre las canciones van asociadas a momentos y a historias de amor, ¿no? Claro, es que Nothing Else Matters, fíjate, se puede decir algo más romántico y no importa nada más. Y cantaba con esa voz tan maravillosa, el cantante de Metallica y con ese puntito heavy. Bueno, a mí me vuelve loca, se me pone la carne de gallina. Bueno, y Madrid, terminamos con la ciudad, ¿por qué te quedas con esta ciudad? Pues mira, sinceramente estuve a punto de decir Sevilla, pero al final dice Madrid, sí. Es que yo me considero un poco ciudadana del mundo, no sé con qué ciudad quedarme, lo que pasa es que Madrid es mi ciudad de adopción. Además representa también esa ciudadanía a la que te refieres. Y es un poco un crisola y de culturas, ¿no? Siempre todo el mundo es bienvenido a Madrid, todo el mundo pasa por Madrid, está ahí en el centro de todo. Entonces quizá por eso y porque, bueno, tiene muchos rincones en los que yo he vivido muchos momentos y viviré porque es donde resido. Muy bien. ¿El bachiller dónde lo hiciste? Yo en Madrid. En Madrid. Sí, bueno, en Getafe, en un pueblo de Madrid. En Getafe. Vamos a ver cómo ha quedado, que seguro que habrá quedado, pues ya ven cómo es y lo que transmite con su mirada y con su manera de contar. en nuestro fotomatón, a ver cómo has quedado. Ah, que hacéis un fotomatón. Sí, hacéis un fotomatón. Bien, estupenda, sonriente. Sí, sí. Transmites mucha luz en tus ojos. Muchas gracias. Ha sido un placer que tengas una buena función y nada, iremos a verte y ustedes también hagan lo propio porque estará hasta el próximo jueves el Cíclope con una compañía de más de actores que hoy hemos hablado de ella pero que son magníficos. Celia Bioque, sevillana, Daniel Freire, Sara Rivero y Manu Vaqueiro y Manu Vaqueiro. ¿Es verdad? Pues nada, que vaya todo bien. Os espero allí, dentro de un ratito. No, vamos a ir, vamos a ir. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, así nos despedimos. Recuerden que a las 11 y cuarto de la noche nos pueden volver a ver, aquí mismo también, nos pueden ver a través de otras plataformas. Youtube, pero disfruten con la cultura y hoy con el teatro. Hasta luego. Gracias.